Esto es gracia, verdadero, y cualquiera que se precie es bailadín. Es un reúno extraño a disputar lo bueno del festín, tan festín de postín. Así es, escúchame, el mundo exterior es el equilibrio de la vida más o menos mejor que todos los que cierren allá arriba. Tú piensas que en otros lados salgas más de peso y sueñas con ir arriba en la equilibración. No ves que tu propio mundo no tiene comparación, que puede haber allá afuera.